En principio, bueno, para los trabajadores es importantísimo, dado la brecha que tenemos en lo que es la inflación, es impresionante de los últimos meses que venimos sufriendo, pero lo más importante, bueno, primero agradecer y destacar a nuestro Secretario General a nivel nacional, al licenciado Carlos Hueso Campo, a nuestro Secretario General de Atsa La Plata y los 45 partidos que representa, no solo como Secretario General, sino que además es el Secretario de Finanzas de la Fatsa, o sea, a nivel nacional. Bueno, y en estas tratativas de llegar a paritarias y estábamos con el temor que sabíamos que había, que siempre el más difícil es el convenio 122, por la amplitud que tiene y la gran cantidad de afiliados de esto que convoca, porque el convenio 122 barra 75 es de los trabajadores que pertenecen a las clínicas y también a los geriátricos. Entonces, como en su gran mayoría, siempre es el de, digamos, el que por ahí cuesta un poquito más de trabajo. No se quería llegar a una medida de fuerza, ya habían salido previos, estamos desde hace dos meses con paritarias ya saliendo, pero romper el techo como se viene hablando, que el gobierno además estaba un poco, viendo por ahí otros gremios, como ejemplo maestros, que no puedan arreglar, destacar obviamente que Sanidad haya logrado el 27,5 a esa hora, tenemos en febrero el 2,5 más, pero también tenemos un bono que se va a dar, que es no remunerativo antes del 20 de septiembre por el Día de la Sanidad, depende del convenio y promedia los 1.350 pesos, 1.400, y que es, digamos, como única vez, pero que también es una ayuda importante, más en este momento, independientemente de que sea por nuestro día, por el día de nuestro gremio, que los trabajadores tengan un bono en reconocimiento, yo creo, a todo este tiempo de maltrato, de lo que vienen ellos padeciendo día a día, que lo que cuesta la carasta familiar, que no se llega con los sueldos, ATSA, a decir verdad, los sueldos no son bajos, de hecho, bueno, podemos dar algunos montos, estamos hablando que los primeros sueldos de la escala acelerada del 122, que es cuando yo apunto más por ahí lo que es clínica, estamos hablando de que se va a ir alrededor de los 30.000 pesos, los profesionales, como tenemos los enfermeros o las asistentes geriátricas, que van a concluir con el aumento en 22.000. Bueno, sumado a esto, estamos hablando de que nos aproximamos, diríamos, a lo que sería, por lo menos, la canasta básica y superándola, y otra de las cosas, el bono y más la lucha que se va a venir a partir del próximo año, porque es como que queda paritaria abierta. El hecho de que tengamos el 27,5, el 2,5 después para seguir en el próximo diálogo que ya está, es como para que lo entiendan, si bien es una forma de revisión, es como que fuera una cláusula gatillo. Si supera la inflación ese monto, seguramente ese monto sanidad lo puede llegar. ¿Es el 2,5 que nos decís, entonces es antes de fin de año o para febrero? No, es para febrero. A fin de año tenemos el 27,5, y a febrero vamos a tener el 2,5 más. ¿Cuándo podrían es retroactivo, por supuesto, hacia el mes de enero o a partir de cuándo? No, depende de los convenios. Los que ya salieron hasta el mes pasado fueron retroactivos al mes de mayo. Y esto es como el vencimiento, en realidad Sanidad ha tenido un logro también de venir adelantando por los meses paritarias. Ahora estábamos en pleno vencimiento de paritarias, si bien hasta hace dos o tres años atrás, y por eso decía yo de destacar la presencia y este compromiso con los trabajadores de Pedro Borghini y de nuestro secretario general, que ha logrado poder ir adelantando. Ahora tenemos retroactivo a junio, o sea, julio, que lo tienen que cobrar este mes. Entonces ahora el empleador cuesta un poco, de eso fue un día hoy bastante, digamos, de labor, porque ya los recibos de sueldos según el empleador ya están preparados, pero bueno, van a tener que pagar la diferencia.